Espérate de problemas cuando comenzamos los generadores. Pero están asustados por el ataque de los Keth, también los Keth están aquí. Y queríamos activar unos generadores para poder darle vida a este lugar, tratar de terminar lo que ellos empezaron. Pero dicen que en cuanto activemos esto se va a dejar venir toda la manada de Keth. Así que yo estoy listo para ellos, basura. Vamos al primero. Hay una error en la secuencia de start-up. Input de manual necesidad. ¡Ah! ¡Gracias! Por favor escane un de los pylones para determinar una locación de entrada de entrada de entrada. Esto. Interface de generador posible. Locación marcada. ¡Ahí arriba! ¡Qué rico! ¿Qué pasa? ¿Por qué el grito? Activa el generador. Que les gusta jugar con los jetpacks a ustedes, eh. Generador está activo. ¿Cómo se ha visto el frío? Un amigo Clancy. ¿Eres parte del equipo de la desayuno? No, PEDFINDER. De acuerdo a los datos de nexs, le está estacionado en la bain de la caja. ¿Sol-i es, qué? ¿istanra héroe? O sea que es un salvador part-time. Salvador, alguien que busca recursos para vender. Ok, ¿Ya está eso? Vamos al siguiente. Y es grandecito el puesto de avanzada Mira toda la base Y eso de allá que será Vamos a activar lo siguiente ¿Qué, qué, qué? Ah, el otro Aunque igual ya me marcaba que estaba allá arriba No sé Espera, ¿qué es esto que brilla? Florita Para adentro Acá hay algo Recursos ¿Por qué estoy trabado? ¿Por qué no puedo subir? A ver Jefe de ingeniería Grace Lito Ya Sí, pues son registros de la gente que llegó aquí Acceso a robar Eso es lo mejor de todo 120 de litio Lanta de abnilla 73 Creo que se ocupaba bastante para las mejoras ¿Eso será agua? A ver Oh, me intriga esto Ya sé que tengo que activar la torre Pero déjenme ver ¿Qué es esto? ¿Una lanzadera? Control central del puesto Ah, claramente Muertito Este es un sistema de autor No es el objetivo No es el objetivo No es el importante No es el objetivo Nos sabíamos que algunos Estaban perdidos Rhyder No nos 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 damos ¿Cuántos hay allí? No Tó tantos Lexy, update Néxas records Arwell Feo J Y Get a Recovery Shuttle Out here Good idea If Si tiene familia Federal Debería 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 Vamos a terminar lo que empezó. Un contenedor. ¿Qué hay? Ese bugueo. Generador de turbina adaptativo. Para energía eólica. No lo terminaron de poner. Mira, justamente va ahí arriba. Sí, como aquel que está ahí al fondo. Hay mucho trabajo que hacer. Ok, bueno, vamos a darle a la turbina o hacer el generador eso. Y igual cualquier otra misión secundaria o terciera o cuaternaria, pues ya igual me la aviento yo por mi cuenta. Ay, acá está arriba. Se viene de la batalla, me imagino, ¿no? Con los que se dieron cuenta de los Kett que matíamos esto. Tenemos compañía. Ahí. Ay, lo viene a depositar, mira. Toma eso. Ahí. Vamos, Eva. Vamos, profueto. ¡cémpriéticos! Vamos, organization-se importan hacia delacepa. Oh, restos para la misión de las ADN. Una tubería en serio. Ok, todo lo que nos dé cositas para adentro. Subjeciones bioeléctricas. No, o sea, tengo que... Oh, un arma de ellos. A ver, espérate, ¿qué será? Comparar con... O sea, tiene... Imagen de metralleta, ¿no? O sea, compararle entonces con la Avenger. Hace más daño, menos cadencia, menos cargador. Menos precisión. Bueno, la guardamos. Me había agarrado, ¿en serio? ¿O eran dos? Que por cierto, tampoco he visto cómo se les cambian las armas y cosas a ellos. Ok, ya está listo la... La generadores. Es inoperable, Popminder. Estás demasiado largo en este ambiente sin poder. No esperábamos este tipo de ambiente. ¿Quién podría? De aquí se ve el tipo, mira. Oh. Ya está listo, amiguín. Ya ves que soy bueno. Claro, usa el relé de poder. Tenga, toma lo que quieras. Una palabra de consejo, pero... Si ese señal de tuyo está por el perimetro, necesitas una rueda. ¿Una rueda? Bien, no es tan simple. Puede ser más fácil para un Pathfinder, pero... No sé más que puedo hacer todo. Quiero mantenerlo. Quizás la próxima vez encontrarmos más que solo salvaje aquí. No supongo que tengas algo gratis, por favor. Lanzacohetes, Cobra. Un proyectil, el procedimiento que se lanza con la Omnitool de infringir. Ah, debe ser la Omnigranada, no esto, pero una mejora. La Matok. Un fusil de salto de cadencia muy baja. Un Sniper. Munición criogénica. Munición disruptora. Munición incendiaria. Tengo un poco de crédito, no puedo hacer nada. Ya está. La loca azul es un asario, ¿o qué? Vamos a robar. Munición criogénica. Controles de energía del puesto. Power restored. We should have access to everything in Site 1 now, right, Sam? Correct. Plus, I've located the source of the signal we detected in orbit. It's coming from the large alien structure just beyond Site 1. The structure appears almost identical to the one your father used to adjust the atmosphere on the previous planet. It's worth investigation. Pero, por supuesto. Espera. Let's not forget what else happened on Habitat 7. This is powerful alien tech. We need to respect it. Go slow. For sure. We'll follow your lead. A warning. Radiación levels beyond the perimeter of Site 1 are well above acceptable limits. You cannot proceed without additional protection. So, if that structure could make a difference here, well, that would be really good. Come on. We better find that vehicle Clancy mentioned. Now the power is restored. We can investigate the nearby buildings. We need to find out where it is, well, in a large box. Well, it's like a Maco, like a tank. We need to find out where it is. We need to find out where it is, okay. Let's see. Está del otro lado de acá Eso, la puerta que no se puede abrir por falta de energía En realidad, con suficiente datos sensorial Puedo reconstruir una imagen del pasado ¿En serio? Espera, ¿puedes hacerlo? Normalmente, sería imposible Pero, ya que esto es un edificio de la iniciativa Tengo acceso a una multitud de datos Y arrays A ver A ver Ya, ya que hay que escanear cositas Ah, lo estoy haciendo, espero Mira ¡Holy shit! ¡Es funciona! ¿Puedes obtener audio? Compilingo ahora No podemos sobrevivir otro ataque Las estrellas y las radiaciones ya están matando Bien, ahora tenemos esas cosas No podemos volver al nexus con nuestros huesos entre nuestras leds La toda estación está contando a nosotros Entonces están contando a los perros Esas cosas Debes estar hablando sobre el cat El cat Esto es lo más importante de todo A ver Ya, el tipo loco Ya, el tipo loco Ya, el tipo loco Ya, el tipo loco Esta lote fue grabada un día antes de la primera ambush en Site 1 El cat scoutólos fuera Eh, los tamientos de lejecitos Ya está ¿Qué pasa? ¿Me mataré de aquí? No No Ja, ja, ja La ubicación promesa aún Ah, bueno Parece que salvaje No Días antes No Probablemente el hombre en la torre de Relay O sus amigos Oh, a ver Nomad 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 Justo lo que necesitas La iniciativa solo construyó un poco Esto debe ser lo que te he dicho O sea que se llama Nomad El trinco requiere un código de acceso De una estación de adelante Estaciones de adelante Actan como un cadenero de resupciones de emergencia Algunos están en órbita Puedo llamar uno Vamos a encontrar un buen lugar No, bien Una estación de adelante Debe tener el código de acceso Una vez llamarlo Está por otro lado el acceso Nada para explorar Pero aquí hay un contenedor Qué rico Ya estoy viendo Dónde voy a sacar mi dinero Pues de toda esa chatarra Que dice ahí Valor moderado O bajo Y eso Pues de ahí voy a sacar todo A ver aquí Acá atrás Vanadio Todos estos desafíos Y los colonistas todavía intentaron Descubrirse No sabían No sabían No sabían No sabían No sabían No sabían Sam y yo Podrían ayudarlos Esto no va a suceder Lo tenía No sabían Lo hay ¿Qué? No sabían ¿Qué? 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 Lea Wells Automated forward station deployment Looks like the forward station supplies are intact Downloading Nomad Crate access and... Well, finally we have the cart The power has been restored, but these records cannot be fully recovered At least we've got the antenna Sand, storms, radiation What the hell was Addison thinking sending it here? It seems to look great back in the Milky Way, but up close It's a hellscape Five girls on my case to stay positive Put on a brave face for the rest of the team But I can't shake the feeling that I'm gonna die out here It was done in the Vía Láctea It was done in the Vía Láctea It was done in the 600 years From there they started 600 years What if in 600 years It was enough time to do To do their own exploration In their own galaxy You see something And when you're traveling You really didn't see it as you had seen Because the trip was instantaneously It was only 600 years To get to this Look at this place It's a wasteland The radiation in Eos' atmosphere Makes it difficult to cultivate life Radiation? Our suits protect against that, right? Site-1 contains shields To dampen the brunt of contamination But if we went outside Site-1's perimeter That would not be advised Oh Terminal Fue lo que activamos con ese panel de adentro Esta es la estación avanzada Fue lo que nos tiraron entonces de allá arriba Hábitat-1 dominado IOS no encaja con los propios anteriores Al vuelo de la iniciativa No es posible seguir aplicando los pronósticos avanzados Hay que actualizar el 24% de los parámetros Árido estacional Increíble Oh En ese puesto avanzada también puedo cambiar mis cosas Ya Que si es la El arma de ellos Pero oh Como se ve la lucecita esa Tiene muchas desventajas compradas con la mía Así que no me la voy a poner Pero déjame ver como se ve A ver También esa munición es esta basura Oh, mira Oh Ok, no es de ráfaga pero tiene una carga Y es un triple Está interesante la pistola Y me llama la atención que para hacer Otra especie también utilicen munición No, no vamos a volver con la Avenger La Avenger es la mejor hasta ahorita Ahí está Hacer equipamiento Y recarga de municiones ¿Cómo le cambio las armas a los demás? ¿O solamente puedo cambiar los míos? Mercenal errante Comando biótica Bloqueado, bloqueado y bloqueado No, pero ¡Ah! ¿Cómo le cambio las cosas a ellos? Que esto solamente soy yo Pero no veo como... Estas son mis amaduras municiones Me gasté la... Me gasté la... Lo último que daba del incendio era Vamos a ponernos estas Ahí está ¿Y para desbloquear estos dos consumibles? ¿Ventaja de criocápsulas? ¿Algún día era sacarle? Me imagino yo Vámonos No sé cómo cambiar el equipamiento a ellos Igual no tengo mucho que ofrecerles, ¿verdad? Pero pues igual... Me gustaría saber qué se puede dar o no No, no, espera, espera Ya para terminar el capítulo No, te falta un ratito, pero... Menos para avanzar Vamos a sacar al maco Al nomad Ah, el maco me trajo recuerdos Aquí no se puede solicitar el nomad Dame mi carrito A ver... La cosa interesante ¿Qué tal, Hermes? Mi nuevo juguetito A ver... Y se fue a estrellar ya... Jajajaja Entra el nomad Cómeme tú Mira, tiene puertitos y todo El nomad se lo maneja bastante fácil Check both forward and reverse, ¿verdad? Si Los soportes... Los sistemas de soporte vital nomad Pueden protegerte de los peligros Durante más tiempo que tu armadura de combate Pero no lo hará en forma indefinida Ok, enterado eso El nomad empezará a sufrir daños Ok W para acelerar Con mayúsculas... Con el shift hago como un este... El uso del nitro... Y con las barras paseadoras dime que brinca... Ah... Que hermoso... Jajajaja... Dice que me protege pero no es para siempre ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Aquí dice con click derecho para hacer algo... Pero no se que hace... Se levanta la suspensión pero bueno... Vamos para arriba pues... De una buena vez... Espera... Te alcancé a ver... Te alcancé a ver... Te alcancé a ver... Amiguin... Hay que juntar todo porque... Estamos perdidos sin nada... Es una pasión de pasión de pasión... Es importante para mover recursos... Y desplazamiento de vehículos... Ok Necesitaremos llamar algunos nuevos... Una vez que fuimos de tantas estructuras... Me recuerda mucho a la cápsula... Que me llamó mucho la atención... Y lo jugué... Y está divertido... Pero lástima que todavía no esté... Tenga muy poco más bien... Porque el juego está completo... Pero no tenía mucho que ofrecerte... Uno que se llamaba... Astroneer... Y me recuerda mucho a la cápsula... En la que ustedes bajan al planeta... Es... Está chistoso ese jueguito... Vamos... No puedo obtener tracción... Es demasiado duro... Esa es la cápsula... Esa te va a dar arriba... En una acción... Oh... ¿Bichitos originarios de este planeta? Recuerda de los Jets de Nomad... Te ayudará a la mayor obstáculos... Si necesitas más de agua... Los bichitos... Te pueden acelerar... No, no le hice... Oh, me está disparando... Se enojaron... No le hice daño... Oh, los bichitos salvajes... Por favor... Vamos... Basemos su elkaar que... Vamos... Achar... Achó... Aquí está seguro... Scorch ¿Son plantas entonces? Mira, ¿y qué pasa si me acerco? ¿Eh? ¿Eh? ¿No? No, pero yo quería pegarle a los bichitos que estaban ahí afuera Que me baja mucho la vida Ah, no, nivel 1 Espera, 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 vamos a pegarle a un bichito de esos de afuera Detectando niveles de radiación normal ¿Cómo va eso? Oh, explotan cuando mueve Ok, un nivel de radiación nivel 1 como que me baja la vida pero no tanto Había visto eso de allá Un brillo, vamos a ver qué me da Todo lo que brille es importante No ¿Por qué esto estaba rojo hace poco? Eh, ¿qué significa esto? Oh, la basura extraña ¿Y esta cosita qué? Activador de recuerdos, qué clase de... Sam? ¿Qué fue eso? Un eidetic trigger, relacionado con tu padre Y las porciones de mi arroyo de memoria, lo cerró ¿Qué lo hizo? Alec, lo acercó a tu progresión como pincelador, no a una locación Hustlas como sea, mi programación es clara Locando más de estos trucos se deslocará las memorias Una de las memorias de tu padre es ahora accesible Regresa a Sam Lode en el Hyperion para investigar más Sí, una de las misiones que tenía que conseguir cuando hablé con Sam era de que ella Le pregunté, ¿qué capacidades tienes? No, pues puedo hacer esto, esto y esto Me dijo, pero hay unas cosas que no puedo hacer porque tu papá las bloqueó Y tengo que estar desbloqueando esas habilidades de ella Entonces aparecen como pequeños brillitos los recuerdos, ya está Vamos a seguirle con él A donde íbamos realmente antes de distraer por ese brillito Espera, también hay algo que quiero hacer A ver, ya vi una rampita aquí, a ver, yo quiero brincar A ver, ya vi una rampita aquí, a ver, yo quiero brincar ¡Vamos! ¡Aaah! ¡Qué sabroso! ¡Qué sabroso el brinquito! ¡Vamos! ¡Los niveles radiación normales! ¿Se conecta algo ahí? ¡No! Estoy grabando una iniciativa de cerca de nosotros De... ¡Apúntate de nosotros! ¡Lo veo! ¡Puedo sacar esa pieza con la escáfona! ¿Tienes regalitos? ¡No! Esa tecnología tampoco es de los Kett, porque ellos también la están estudiando, o al menos se enojan si venimos a ver qué es. Está funcionando, pero estoy haciendo similares randomes. Glyphs. Con más Glyphs para expandir mi data base de Habitat 7, puedo interfazarlo con la consola. Y, espero que empecemos lo que ayuda a la atmósfera. También. Puedo ofrecer análisis con el escáner, Pathfinder. Gracias por acompañarme y nos vemos a la próxima.